Bueno, yo creo que definitivamente hay un escepticismo impresionante en los temas de paz en Colombia, pero a la vez ese escepticismo está acompañado de una esperanza profunda de la población colombiana en que haya paz. Entonces, ahora corresponde a la clase dirigente de este país ver cómo se van sentando las bases del desarrollo de un proceso de paz y en el concepto, por ejemplo, de las organizaciones sociales, las bases de una paz dura heredera parten de la justicia social, parten del desarrollo de una política de empleo, del desarrollo de una política agraria, de ir pagando paulatinamente la deuda social que se tiene para una inmensa mayoría de la población. Porque hoy en día ese es el justificativo que tienen los grupos alzados en armas, que hay demasiada injusticia. Y por su parte otros sectores dicen, no, es que no puede haber un mejor desarrollo del país porque estamos en guerra y entonces se está invirtiendo en la guerra. Entonces hay que ver en qué forma se van sentando las bases de un verdadero proceso de paz que signifique que la gente siente la mano del Estado-Nación sobre su situación, el desarrollo de políticas de empleo, que la gente no sienta la exclusión social, la marginalidad social, que los jóvenes tengan mejores oportunidades, que las madres de cabeza de familia encuentren que hay políticas envolventes también para ellas. Es decir, yo creo que aquí es todo un conjunto de voluntades en perspectiva de futuro.